Y el primer de un discurso Sonrisa que fue y que viene Que se va adentra en la sangre Como una rosa de mi ama Trapuñada, trapuñada Y he comprado tres puñales Para que me hable la muerte Y he comprado tres puñales Para que me hable la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!